Vivo en la urbanización Cerramar, mi nombre es Rafael Enciso, soy un contribuyente como cualquier otro y normal, y no me parece lógico que el pueblo de la Cala del Moral las limpiezas se hagan solo y exclusivamente en el centro del pueblo. Agua en la acera, vienen los camiones, echan agua, los limpian, sin embargo la urbanización Cerramar está tanto de pavimentación como de limpieza, está hecha un asco, da vergüenza. ¿Ya está bien, señores políticos, mojarse, trabajar por el pueblo? No, creo que está todo bastante sucio y bastante mal cuidado. ¿Cuáles son las deficiencias que encuentras a lo mejor en tu zona? Pues eso, suciedad, poca limpieza, más que nada que manchan más, ¿sabes? La gente mancha más, a lo mejor se limpia, pero se mancha mucho. Bueno, regular, regular, faltan muchas cosas por hacer, que veo que hacen en otro sitio y que aquí la Cala está un poco dejada. ¿Qué es lo que se podría mejorar o que echas tú en falta en tu zona? Más zonas verdes, más espacios infantiles para niños, más limpieza en las calles. La conservación de los espacios públicos es la idónea, si la zona donde usted vive pues está bien lo que es el acerado, el alumbrado. Nunca está bien, a gusto de todo, y sobre todo la miseria de porquería que tenemos. ¿Qué crees que es lo que se podría mejorar? Todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la calada de perros que nos tiene, pues, locos, vamos, pues tenemos que ir con los ojos mirando al suelo. Eso es una de las cosas que se podrían mejorar. Pues donde yo vivo, la verdad es que la limpieza regula. Los que limpian se les ve poco. Entonces, bueno, el alumbrado sí. Ahora no han cambiado, que antes teníamos unas luces que además están todo el día encendidas. Yo he llamado 20 veces diciéndoles, oye, que son las 12 de día y están las luces en día. Ni caso. Pero bueno, el alumbrado bien. Yo creo que demasiada luz. Para cómo están las cosas, demasiada luz para una avenida que tampoco hay tanta gente ni tanto, pero vamos bien. Muy bien. ¿Y algo más aparte de la limpieza que se podría mejorar en cuanto a infraestructuras? Sí, porque yo ya se lo he dicho a todos los alcaldes. Por ejemplo, yo vivo justo enfrente del instituto. Ahí el paso de peatones que hay son rayitas. Nos pusieron una especie de banda sonora así con cositas. Eso no lo respeta ni Dios. Ahí bajan y suben a 100 por hora mínimo. Entonces yo les he dicho 20 veces que pongan lo que son los badenes estos elevados, los pasos elevados, que no hay presupuesto, que no hay presupuesto. Yo veo que no paran de hacer montones de cosas y para ahí no hay presupuesto. Con niños que salen de colegio, incluso nuestra acera es de menos de un metro, que salimos y nos encontramos en la carretera y pasan los coches. Entonces, a ver si pueden, tanto no creo yo que valga poner lo que es un poquito, un badén de esto elevado, un paso de peatones elevado. A ver si hay alguien, porque yo se he dicho a todos los alcaldes y nadie me hace caso. Hay una diferencia muy grande de rincón a la cala, pero los impuestos son los mismos de la cala que en el rincón. Y aquí, por ejemplo, la calle pone las lozas que han puesto aquí blancas, pues eso tenían que ver detenidos hasta el consejo, que lo aconsejo, de poner eso. Mientras que en el rincón han puesto, pusieron las lozas las mejores que había en el mercado en aquella época. ¿Alguna cosa que le gustaría que se mejorase? Pues la acera y la limpieza de los perros. Y que le pusieran a los perros, yo pago de IBE 500 euros aquí en la cala. Que menos que le pusiera el 50% de lo que yo pago de IBE al que tenga un perro. Porque se caga, la gente tiene que ir en las esquinas, en todo, y no lo limpia, un 50%. Y entonces habría menos perros o la gente, y también el ayuntamiento pone zona para perros. Pero está bien, está bien. ¿Alguna cosa que se podía mejorar o algo que...? Bueno, no sé, quizás, la limpieza, bien los árboles, sallarlo más a menudo, jodarlo. Porque sí es cierto que hay muchos, que tardan mucho. Entonces se ponen los coches, sí, porque se ponen los pájaros y los coches los ponen, sí. Sobre todo en jardinería. Así, así. Todavía hace falta más cositas. ¿Algún ejemplo de cosas que haya visto que necesiten su zona? Bueno, lo que es la limpieza un poquito más, lo que son los parques, para los niños, más zonas de aparcamiento en verano se nos quedan flojitas. Para los minús válidos, que está todo fatal, fatal. El acceso es fatal para los minús válidos, para los niños, los parques están todos estropeados, las farolas, todos mudajados. Fatal. ¿Qué más te voy a contar? Porque estás fatal, con eso te lo digo todo. Todo. Se puede mejorar todo. El mantenimiento de, por ejemplo, los parques infantiles, muy mal. Están todos, vaya, en vez de esto, lo último que han hecho, todos estropeados. No sé por mi nieta, que la llevo ahora. Después, las luces, por ejemplo, en mi urbanización, pues la mitad no funciona. ¿Dónde vive usted? En la Cueva del Tesoro, en la urbanización y en la Esmeralda, la mitad no funciona. Ya se ha llamado y allí no va nadie a arreglarlo. ¿Y qué más? No. Gracias.